Pues mire usted, tienen que ser los competentes en materia de seguridad los que tienen que decir quién tiene que hacerse cargo de la escolta de doña Alicia Sánchez Camacho. Yo le tengo que decir, yo si hubiera sido ella también habría renunciado a esa escolta, se lo tengo que decir con toda franqueza después de las últimas noticias que hemos conocido. Y cuando se trata de que a una persona le den protección, esa persona quiere estar protegida pero quiere sentirse también segura en su intimidad, eso es bastante lógico. Eso es bastante lógico. Por lo tanto no sé por qué eso puede dar lugar a la crítica ni a decir que con eso se tienen que soliviantar los ánimos. Yo creo que hay un cuerpo muy profesional de seguridad que es el de los Mossos de Escuadra y otra cosa sea cómo actúen en determinados momentos sus dirigentes. Son cosas completamente distintas. Pero claro, cuando una persona está custodiada o se le presta seguridad, esa seguridad también quiere que sea con su intimidad. Eso es bastante lógico. Para el Partido Popular Nacional, el Partido Popular de Madrid es lo mismo que para el PSOE, el PSC.